Nunca vi lágrimas tan sinceras como las de los aficionados de Tigres el 21 de marzo de 1996, día en que su equipo perdía la categoría después de 22 años en el máximo circuito del fútbol mexicano. Ese momento puso a prueba la fidelidad de la afición regia y dejó en claro que para ellos, su club iba más allá de una simple convicción, lo suyo era una conexión más profunda entre sus corazones y la U. La parcialidad Tigre abarrotó cada partido de su escuadra en primera A, demostró ser fiel en la adversidad y seguramente lo será hasta que la muerte lo separe. Al siguiente año volvió a llorar, pero esta vez de felicidad, su equipo regresaba de donde nunca debió salir y esta vez con más fuerza. Carlos Miloc, que recién pasó a mejor vida, le dio sus primeros títulos a Tigres en su historia, el primero en la temporada 1977-1978 y después en la 81-82 llegó el segundo. Aquel equipo se asemejaba al actual, grandes futbolistas arropados por una gran dirección técnica. Desde el portero Mateo Bravo, pasando por Osvaldo Batocletti, Tomás Boy, Sergio Orduña, hasta Jerónimo Barbadillo y Geraldo Goncalves. Tras ese segundo título, la saquía sería larga para los universitarios, casi 30 años para volver a tocar la gloria. Y durante todo ese tiempo, de forma estoica, sus seguidores se mantuvieron de pie alentando a su equipo. En el año 2000, Ricardo Ferretti llegaría por primera vez al banquillo tigre, sin embargo, esa experiencia no duraría mucho, porque aunque estuvo cerca de darles el tan ansiado título en 2001, el Tuca dejó al equipo en el 2003. En 2006, Ferretti regresó, pero esta vez pasó de noche, pero como dice el dicho, la tercera sería la vencida. El bigotón volvió para hacer que los regiomontanos se convirtieran en un equipo poderoso, que sacaba las garras en cualquier cancha. Aunado a eso, llegaron grandes contrataciones y la escuadra felina fue otra. En 2011 cayó la tercera estrella, en 2015 la cuarta y recientemente, en la apertura 2016, la quinta. Todas de manos del Tuca. El volcán ha hecho erupción más veces en los últimos años que ni el mismo Popocatépetl. No sé si exista un lugar tan pasional en México como el Estadio Universitario. La vibra que se genera cada 15 días es única. Recorre cada tramo de piel, seas o no seguidor felino. Seis es el número mágico que metería a Tigres entre los más ganadores en la historia del fútbol mexicano. Y el domingo, en el Estadio Chivas, podría sumar a su sexta corona. Y aunque gane o no, lo que sí es seguro es que su afición estará ahí, alentando, como lo ha hecho durante 57 años.